Vamos a intentar, Maestro G, amigo, eh, como, como vamos en la vida, la vida bien, osea yo, por saber, eh, osea yo, por saber, todo bien, ¿no? Perfecto, nada, fenomenal Tenemos la R nuevamente disponible, metemos aquí un poquito de daño, le podemos meter aquí con Maestro G, pues por supuesto, un poquito de damaje, metemos aquí la R, tineamos, hasta luego Hola, muy buenas a todos chicos y bienvenidos a este nuevo vídeo, esta vez vamos con el bueno de Viego, amigos míos, acá el rey arruinado, que en esta ocasión sí que le voy a poner la vocecita, a ver qué nos dice el pana Uuuu, uuuu, mi gusti, bueno, amigos, como ya sabéis, os lo comenté en el vídeo de las habilidades del señor Viego, que básicamente os iba a traer, pues, el gameplay de el bueno del pana Viego, vale, principalmente Entonces, pues, aquí estamos, servidor PBE, acaba de salir, somos de los primeros en jugarlo, así que vamos a ir observando, pues, un poquito, cómo funciona, vale Vamos a ir comentando el tema de las habilidades, que, eh, si no lo habéis visto, tenéis el vídeo de las habilidades de Viego, pero aún así lo vamos a estar comentando en este videíto, vale Por si, pues, todavía, eh, no sabéis muy bien cómo funciona Eh, es un poco lioso al principio, pero tiene un potencial bastante grande, no sabía yo que tenía un, un enfriamiento tan, tan bajito con el tema de la Q, o sea Me imaginaba que iba a tener un, un enfriamiento quizás un poquito más alto, cosa a la cual me parece que está bastante, bastante fresco Lamentablemente con la W no tenemos, eh, no tenemos lo que básicamente haría, pero bueno, no pasa nada, no os preocupéis que esto lo vamos a ir, eh, haciendo poquito a poco, vale Eh, primero voy a estar mirando el tema de la limpieza, la verdad es que he de decir que no me esperaba que, que Viego no utilizase maná, o sea, pensaba que, que iba a utilizar, eh, algún tipo de recurso Pero parece ser que no, cosa a la cual me parece que, oye, pues ni tan mal, vamos a utilizar aquí la W, perfecto, la W es un stun, vale, para, para los que no lo sepáis Y básicamente la Q es muchísimo texto, eh, pero principalmente enfocado a, a la pasiva, vale, no tanto a, a lo que vendría siendo la habilidad del campeón O sea, la habilidad del campeón es, metes unas tocadas y ya está, hacia adelante y fuera, ¿sabes? Pero la Q tiene una cantidad de texto de la hostia, o sea que vamos a, vamos a leer ahora Tranquilamente lo que es la pasiva Los ataques de Viego infligen daño en función de la vida, eh, del enemigo, vale, la vida actual Su primer ataque contra un enemigo al que has golpeado con una habilidad, eh, lo golpea dos veces Lo que inflige daño físico y restaura una cantidad equivalente al 150% del daño infligido Estas mejoras se mantienen durante posesión, que posesión es la pasiva La pasiva lo que hace es que cuando nosotros, pues, estamos en, fijaos, vamos a utilizar la E y vamos a sacar una niebla Aquí somos prácticamente invisibles y nos podemos mover, pues, un poquito, eh, con, con algo más de, de calma, vale Pero lógicamente, pues, esto tiene cierto, cierto carácter de que, pues, la gente no es tonta y se lo espera, ¿no? Pero bueno, que, eh, ya os digo, es mucho, mucho texto, así que ahora en un momentito, en cuanto estemos algo más tranquilos, pues, eh, lo leemos tranquilamente Principalmente lo que yo espero, eh, o sea, vamos, y por lo que estoy más o menos entendiendo Es que tenemos que meter autoataque, o sea, perdón, habilidad, dos autoataques, habilidad, dos autoataques Y así todo el rato hasta el fin del mundo, o sea que me gusta Vamos a ver si podemos, eh, darle un poquito de, eh, amor pélvico al señor Viego que hay en la top lane Que yo creo que en principio sí que podríamos, eh, venga, metemos aquí una estocada, perfecto, muy bien hecho Fijaos que podemos, esto es la pasiva, ¿vale? Podemos, eh, esto es un cachondeo, ¿vale? Podemos robarle el cuerpo a un enemigo que haya muerto principalmente, ¿vale? Con lo que nos sanamos y conseguimos, pues, un poquito más de, bueno, me voy a ir, eh, eso sí, un poquito a tomar por culo Las almas de los campeones enemigos que mueren durante los tres segundos posteriores a que Viego los haya golpeado Se convierten en espectros, Viego puede atacar a los espectros para poseerlos Lo que le devuelve un 8,5% de la vida máxima de su enemigo Y le permite acceder a las habilidades básicas, ataques y objetos durante 10 segundos Durante este tiempo sustituye la habilidad definitiva de su objetivo con un lanzamiento gratuito de la suya propia Y obtiene 10% de velocidad de movimiento al desplazarse hacia campeones enemigos Esto, lógicamente, está bastante guapardo ¿Y qué nos vamos a hacer en este caso? Pues no estoy muy seguro, la verdad, creo que me voy a hacer un poco lo que nos recomiendan por aquí, ¿vale? Un poco, pues, a lo loco, a ver qué es lo que ocurre principalmente Y, eh, ya os digo, no sé muy bien qué tipo de build nos tendremos que hacer Pero bueno, la Q es básicamente eso, que cuando tiramos una habilidad metemos dos autoataques Y el segundo, además, lo que hace es curarnos, con lo cual está muy bien La W es un dash que metemos hacia adelante, ¿vale? Y estas sombritas stunean, ¿vale? Es decir, a más tiempo lo estemos cargando, más daño vamos a estar haciendo, ¿vale? Y más tiempo vamos a estar stuneando Esto es algo que viene muy bien Porque, lógicamente, es un poquito de CC adicional Que te viene, vamos, increíblemente perfecto Luego tienes la E, que lanzas un espectro, ¿vale? Para que, básicamente, pues, pongamos un montonazo de niebla Alrededor de un muro O sea, de un muro enorme O sea, podéis hacer un poquito la idea, ¿vale? Y, mientras estemos camuflados en la niebla Que, básicamente, estamos en invisibles Pues lo que hacemos es estar A ver, vamos a intentar meter aquí un poquito de daño Sinceramente pensé que funcionaría Disculpeme, amigo mío Buenas tardes No pasa nada, lo podemos ir hablando, ¿eh? O sea, lo hablamos Buenas tardes, no pasa nada Ok, de verdad, cero problemas Ya sabéis, estamos aquí full testing, o sea que Que, básicamente, es eso Que nos camuflamos en la E Y podemos dar aquí, pues, los golpes de Matumbo Cosa que, pues, la verdad, no está nada, nada mal Y encima conseguimos velocidad de ataque adicional Eso sí, quiero saber O, por lo menos, me gustaría saber Cómo poder, eh, hacerlo Tenemos que testear un poco, ¿vale? Tenemos que testear un poquito Pero, bueno, de momento, vamos con la calma Eh, pues eso Conseguimos velocidad de movimiento Y velocidad de ataque Mientras estemos dentro de la niebla Cosa que está muy bien Y fijaos que la niebla Recorre toda la pared O sea, fijaos esto, ¿vale? Toda, absolutamente toda la pared Esto es una barbaridad, ¿vale? O sea, recorrer tantísima pared Es una locura, ¿vale? Es una maldita barbaridad Vamos a meter aquí un poquito de daño Vamos a ver qué Qué tipo de daño podemos llegar a hacer A ver si, pues, realmente Somos capaces de hacernos el dragoncito He de decir que tenemos un sustain Bastante locura Con el tema del segundo autoataque Y que los golpes, pues, oye Son bastante, bastante contundentes O sea, estamos nivel 5 aquí Al minuto 6 Haciéndonos el dragón Sin ningún tipo de problema O sea que Bastante, bastante fresco Para que podáis observar El segundo autoataque Es muy, muy potente Y luego la R Es prácticamente como un finisher Por así decirlo Con el cual Pues, eh Hacemos más daño En función de la vida Que le falte al enemigo ¿Vale? Principalmente Por aquí Vale, estoy viendo que Ah, vale Podemos utilizar la W Vale, 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 vale Utilizamos la W Nos mostramos Pero luego Nos volvemos Invisibles Tras un rato Ok, vale Me parece que está eso Fenomenal Me parece que está eso Perfecto Muy bien, muy bien Vale, genial La R Descarta Las almas poseídas Y se teletransporta Al llegar Ataca al campeón Con el menor porcentaje de vida Lo ralentiza Un 99% Inflige daño En función De la vida Que le falte Al enemigo ¿Vale? Y empuja a los enemigos Cercanos Lo que inflige daño ¿Vale? O sea que Realmente está bastante Bastante bien Se siente el personaje Como No sé O sea Lógicamente Es mi primera partida Es entendible Que tendremos que Ir mejorando poquito a poco Pero bueno Que de momento Vamos con la calma Nos vamos a intentar hacer ahora mismo El azulito Que esto en principio No debería de costarnos mucho Fijaos que En términos de daño Vamos muy muy bien O sea Tienes una limpieza de jungla Cuanto menos XD ¿Vale? O sea La limpieza de la jungla Es muy muy buena Ya os digo Quizá lo que requiere Un poquito más de skill Sea el tema de la E ¿No? Para saber Pues por donde podemos Movernos con un poquito más De 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 movilidad ¿No? O saber como Poder utilizarlo Al completo Vamos a utilizar aquí El stun A ver si llegamos Por aquí yo creo que Me atrevería a decir Que con la R Uy Vale vale Pensé que me podría Teletransportar un poquito más Para allá No ha sido el caso Pero bueno Utilizamos nuestra W A ver si conseguimos llegar Quizás una Una breve estocada Aunque no tiene mucha pinta Venga perfecto Me sirve Me sirve la puta madre Y fijaos que aquí ya Con la Con el espíritu de Caitlyn Pues nos podemos mover Un poquito más Eh Pues eh A lo loco ¿No? En plan de Podemos estar por aquí Pues un poquito Con la calma Disculpenme amigo mío Si podemos ir hablándolo Yo encantado de la vida O sea si me puedo Si me puedo ¿Lo podemos hablar? ¿Lo podemos hablar? No No le hemos podido hablar Uy que rabia Quería testear un poquito Más o menos Cuanto Cuanto Más o menos Duramos con el tema De De la pasiva De viego Y demás historias Lógicamente necesitamos Pues terminarnos Ciertos ítems míticos Y demás historias Pero vamos De momento con la calma Estoy intentando pensar Claro ya sabéis Es la primera partida Que juego con viego Acaba de salir O sea que Es un poco Locura todo La verdad Voy a mirar Que le puede venir Más o menos bien Parece ser Que quizás Quizás la trinidad Le pueda servir Bastante Le pueda ser De mucha utilidad Probablemente Aunque el otro También Vale Yo creo que Lo que vamos a probar Es hacernos quizás Un poquito de De vida Y demás historias Vale En plan de Nos vamos a hacer la trinidad Para ver que tal funciona En el señor viego No se el tema De la E Vale Y la R Pensaba que teníamos Quizás un poquito Más de rango Bueno No pasa nada Vamos a hacer ahora mismo Una limpieza De abajo para arriba Pero de momento Vamos bien Vamos 0-1-3 O sea que Nosotros We Gucci Amigos míos We Chilling Metemos aquí una W La W Lo que sí que Tenemos que probar Un poquito El tema del stun Fijaos que metemos Como un doble Un doble autoataque De vez en cuando O sea no sé si Mientras estemos en la E Podemos meter un doble autoataque No sé muy bien Cómo sea eso Pero bueno Lo vamos a ir viendo La R Vale La R es más o menos Hasta aquí No tiene mucho rango Vale Pensé que tendríamos Un poquito más de rango La E tiene pinta De que la podemos utilizar Un poquito más A lo loco Lógicamente Es un personaje De daño constante O sea de estar Todo el rato Dándote de hostias O sea que eso Me mola Vamos metiendo por aquí Un poquito de damajes El tema de la Q Claro Hacemos daño En función de la vida O sea que Está bastante Bastante fresco No sé Me mola gente O sea me mola Me parece que está Bastante Bastante guapardo Lo que sí Es que no sé Muy bien Luego Qué tipo de De habilidad Nos renta más Maxear Si la E o la W La W El daño aumenta bastante Y la E La velocidad de movimiento Y tal Y velocidad de ataque También es bastante Elevado Pues no lo sé Sinceramente No sé cuál nos pueda Llegar a venir Mejor Honestamente Pero bueno Iremos viendo A ver qué podemos hacer Discúlpeme Buenas tardes Perfecto No pasa nada A ver si podemos hacer Algo por esta Por esta zona Yo creo que quizás Sí que podamos Llegar a A tocar un poquito Los cojones Hostia Cuidadito Eh gente Más nos vale Escapar de aquí Buenas tardes Amigos Suerte la vida No pasa nada Si podemos echar un cable Yo agradecido Con el de arriba Pero Amigos Si viene aquí La gente con los poderes De Matumbo Está un poquito Más complicado No me esperaba yo Que fuesen a venir Hasta mi abuela En Taka Taka Pero bueno No pasa nada Metemos aquí El autoataque Y a tomar por culo Me gustaría ir para el medio Pero está jugando Super super Eh defensivo Cosa la cual pues Realmente entiendo La verdad O sea No es común Que vayan a estar Puseando Y menos contra un campeón Que realmente No entiendes No del todo Pero bueno Podemos hacernos el dragón Dragón yo creo que Eh no deberíamos de tener Mucho problema En hacernoslo Lógicamente Vamos stackeando Con los dos autoataques Vale De la pasiva de la Q O sea que Ni tan mal Tiene potencial Eh el personaje O sea tiene bastante potencial Y eso me mola Me gustaría hacer quizás Un gankeito En la zona de abajo A ver como Como lo podemos hacer Por esta zona El saltito Fijaos que El saltito pues es Más o menos normal Eh podemos meter Un poquito de daño Por aquí Amigos míos Buenas tardes Perfecto Muy bien Vale vamos a ir metiendo Por aquí las Qs La R Ah vale no La R Ok 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 Me he equivocado Amigos míos Me he equivocado Buenas tardes Era broma Me he equivocado Vale Ok 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 Vale 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 Voy entendiendo un poquito Como funciona la vida Voy entendiendo un poquito Como va regulando esto Bueno aquí hay un pequeño bug Es normal Es el PBE chicos Es lógico que Al principio pues Haya un poquito de De bug al respecto No en Indahouse Pero bueno Que ni tan mal Eh claro El tema de la R No tenemos la R No tenemos la R disponible Iba a tirar la R De la Felios Eh de forma natural Lógicamente No la tiene Entonces Hemos de ser un poquito Más cautos En ese sentido Sobre todo Vale De que Nos tenemos que Enterar que No tenemos la R Disponible Vale O sea que La R eso Amigos míos Son los padres Principalmente Vale Nosotros tenemos Nuestra R Es decir Es como si fuese La R de Pyke Que la vamos reseteando Pues más o menos Igual Vale Eh de daño Ya os digo No está nada mal Eh o sea Si esto te lo haces Con una build Un poco más De aguante Y demás historias Creo que se pueden sacar Cosas Eh cuanto menos Interesantes La verdad Vamos a intentar Ir para la top lane Eh El señor rey arruinado Por ahí Está dando bastante Por culo Vamos a intentar Eh tocar un poquito El entre huevo Principalmente A ver si podemos hacer Algún tipo de De ganquito sabroso Nos vamos para base Y vamos a intentar Ir para la top lane A ver si podemos pues Llegar a molestar Algo más de lo habitual Le pingueamos el teleport A ver si lo gasta Ahí está Perfecto Tenemos ya la trinidad Y vamos a intentar Ir para la top lane Usamos nuestra E Para poder movernos Con una mayor velocidad Para la top lane Fijaos que esto pues Vas hasta arriba Como si no hubiese un mañana Luego evidentemente La niebla se termina agotando Pero bueno Pues cosas normales ¿No? Vamos a intentar ir Para esta zona A ver si podemos Echar un cable Al respecto Aunque tiene pinta De que le está metiendo Una cantidad de guantazos Bastante importante Pero bueno Vamos a meterle aquí Un ostión Disculpeme Eh compañero Si si no pasa nada Si hay que tener Hobbies en la vida Y todo lo que tú quieras Pero Está un poquito complicado Eh Wow Habéis visto Como le ha ganado En un 1 vs 1 A nuestro set O sea Y lo que es la pasiva Dura poco Pero resetea la R Venga vale Me parece Ok Vale Me parece que está muy bien Me parece que está bastante guay Vale vale Lógicamente Ya os digo Hay que pensar un poquito Las cosas Porque no se sabe muy bien Eh Pues que build Será la más adecuada ¿No? Por supuesto Que por cierto chicos Si os está molando el contenido Y queréis más gameplays De el pana Eh Viego Pues por supuesto Suscribíos Vale Activad la campanita Porque los tendréis Por este canal Si veo que hay mucho Mucho apoyo Vale Si veo que hay muchas suscripciones Y un montón de likesitos Pues lo tendréis por aquí Vale Eh Ya os digo Mi principal interés Es que Eh El gameplay Pues que dure lo máximo posible Lógicamente Para poder Eh Testear Siguiente objeto que nos haremos Será la coja del rey arruinado Que yo creo que Es lo más natural Vale Ahora mismo Para poder hacerse Yo creo que es lo más Eh Lógico Siguiente Aquí La coja Perfecto Utilizamos la W Para poder movernos Algo más rápido Fijaos que el saltito Es siempre el mismo Pero Lo que es la Oh Vale Pensé que con la W Podríamos saltar quizás algún muro Ok No No es posible Eh La W El saltito que metemos para adelante Es prácticamente Es prácticamente siempre el mismo Pero Lo que es A donde llegan las Las sombritas Eso cambia Vale Eso mejora O sea Si lo vamos cargando y tal Y lógicamente el daño también O sea que Vale Perfecto Bueno No está nada mal Lógicamente es un personaje de late Tienes mucho mucho daño constante Me pregunto si esto realmente No va a ser rentable también en la top lane Porque Visto lo visto Evaristo Yo ya me Yo ya me lo espero todo Yo ya no me sorprendo con nada O sea que Veremos Veamos a ver si Quizás hacer un ganqueito Por esta zona Sea viable Si no vamos a ir para la top lane A ver si podemos Llegar a tocar un poquito El entre huevo Le vamos a pinguear al pana Que tenga algo de cuidado Quizás lo pueda Uff Yo por aquí no sé muy bien Uff Ha estado más o menos bien O sea Eso pudo haber salido Muy muy bien Voy a intentar ir Por estos lugares A ver si podemos llegar A molestar Que yo creo que quizás Si que Si que Podemos llegar A No sé Quizás a buen puerto No lo sabemos Vamos a Vamos a observar Principalmente A ver que podemos hacer Disculpeme Vale por aquí Esto está guardeado Bueno pues no pasa nada Vamos a ir a La zona del medio Necesito Acertar la W Yo creo La W que de por si Hace un daño Cuanto menos curioso Esto Lógicamente estará guardeado Efectivamente Si no no se iría Utilizamos Ah vale El doble autoataque No se puede No se puede aplicar Vale perfecto Utilizamos nuestra E Para tener aquí Un poquito más de Bueno Ahí está Perfecto Guantazo Ok perfecto Nos hacemos con el control De la Caitlyn Y nosotros aquí Pues ya podemos darle Un poquito de por culo Gente O sea Perfecto Vale muy bien Vamos a intentar Enchufar por aquí una Q Perfecto Creo sinceramente A ver podemos hacer Perfecto Muy bien Vale ahí estaría Digo Creo que más o menos Podemos hacer algo Al respecto Sobre todo vosotros Pensad en la siguiente Jugada Vale que puedes hacer Con el re arruinado Tienes O sea Te estás pegando Todo el rato Tío Y eso es algo Que me gusta un montón La verdad O sea Creo que es algo Que está muy bien Nos transformamos En maestro G Conseguimos la kill Ahora mismo De este pana Y nos transformamos Y vamos para allá A ver si podemos ir A por el señor Rakano Rakano amigo mío Disculpeme Bueno parece ser Que el señor Rakano No le apetece Bueno entendible también No nos vamos a meter Con el pana Por supuesto La R Fijaos que se resetea Todo el rato Cada vez Que consigues Meterte en un cuerpo Tío Me parece que está brutal Sobre todo Esto es lo que os iba a comentar Antes de hacer La jugada Chicos Que básicamente Con el pana Lo que hacemos es Mira Utilizamos esto Nos volvemos invisible Vamos a intentar Ir cargando El tema de la W Metemos el stun Perfecto Uy cuidadito 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 Que ahora mismo No nos sale rentable No nos sale rentable Darnos diostias por aquí Venga Me la paras De pecho colorado Buenas tardes Me encantaría seguir hablando de ello Pero si me puedo escapar Yo agradecido con el de arriba Bueno Tiene mala pinta La verdad Tiene mala pinta el escape No me esperaba yo A cuatro de ello Pero bueno No pasa nada Lo que os estaba comentando Del tema de la jugada Que está bastante Bastante Fresco Viene siendo Que claro Tú cuando vas parasitando gente Fijaos que te devuelve Un 12,5 Que esto va escalando En función de De la velocidad Aquí El daño físico Y el AP O sea Una locura Vale Y esto Te va Regenerando vida Conforme vas parasitando Culos Y encima Te transformas en ellos Y con la R se te resetea Entonces puedes ir haciendo Como un pike Y transformándote en estos O sea Es una Es una brutal locura Sinceramente O sea Me parece que está muy bien La hoja del ganso Es que también te la recomiendan Pero creo que Hacerse algo de tanque Puede ser quizás Incluso la clave Esto 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 Si 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 Un esterax Yo diría que es algo Claro Te tienes que hacer Una build de luchador Y como build de luchador Pues te tienes que hacer Un poquito de Mambo power Gente Las cosas como son Se transforma en set Cuidado que tiene la W de set Es que son O sea Son cosas que Gente Que no están nada mal Vale O sea Son cosas que dices Hostia puta Sabes O sea La virgen santa La Q No tienes un enfriamiento Para nada Elevado O sea Lo puedes meter Todo el rato Tenemos un daño Muy constante O sea Hostia que chulo Me impresiona Ya os lo digo O sea Me impresiona totalmente Es un personaje Que tiene pinta De que O sea Es complicado Vale En plan A priori Pareciera sencillo Pero que para sacarle chicha Pues Lógicamente Te tienes que saber Pues ciertos Entresijos del campeón No lo puedes ir haciendo aquí A lo loco Y por supuesto Ir intercalando Lo que es autoataque Más habilidades Me resulta muy familiar A mi En lo que es el gameplay Con por ejemplo Riven Pero en este caso Pero Si está muy bien Quiero probar ahora La coja del rey A ver como Como funciona Y demás A ver que tal Que tal Va yendo El otro El otro Viego Se lo está haciendo Con viento huracanado Seremos capaces De ganarle Bueno es que nos saca nivel Probablemente no Probablemente no No seamos capaces De ganarle Aquí Creo que el azulito Efectivamente Se lo acaban de hacer ellos O sea que Tampoco podemos hacer Mucho más al respecto Gente Nos lo acaban de robar Y es lo que toca Nos vamos haciendo El El cangrejo Bueno De daño ni tan mal Entiendo que me lo ha robado El master G Supongo Vamos Quiero llegar a suponer No se O sea pero He de suponer que es eso O sea que Ni tan mal Vamos a seguir aquí Con el farmedito Mis panas Por supuesto Intentaremos darnos dios Tienes lo máximo posible Pero con cierta cabeza ¿Vale? Cierta cabeza Es lo más importante Y sobre todo Pues intentar parasitar Algún tipo de nalga Gente Eso es algo Es algo necesario La verdad Eso es algo bastante necesario Me voy a quedar Hombre Lo que si que podemos hacer Es Como Es que tengo que entender Un poquito mejor Como funciona El tema de la E Cuando me pongo En invisible Tras utilizar una habilidad Y Más o menos Como funciona en ese sentido ¿Sabéis? Para poder sacar Toda la chicha Todo el máximo rendimiento Pero bueno Poco a poco Tampoco pidamos Peras a Olmo Gente Acaba de salir Lógicamente Nada más salir Tampoco podemos ir aquí Bueno me gustaría Hacerme una pentakil Y una cuadra Aquí Y hacer Cuatro historias Porque bueno Un poquito complicado ¿No? Pero bueno Discúlpeme Mastro allí Hostia Hostia loco Bueno pues ni tan mal Vale Me sirve Le hemos metido Una somanta de palos Cuanto menos Intensa Vale O sea Cuanto menos Intensa No me esperaba Que fuese tan intensa Pero intensa ha sido Un rato Y eso me ha gustado Eh Discúlpeme Eh Me puedo ir A tomar por culo No sé si vaya a ser posible Pero si me puedo ir Agradecido con el de arriba Por favor Buenas tardes Eh Adiós Cuidadito F F Pensé que Que lo pararía a alguien No ha sido el caso Pero bueno Ok Bastante bien Necesitamos Esto de aquí Amigos míos Ah bueno Claro El rostro espiritual También es la leche Porque te estás curando Con el segundo autoataque Joder Es que hay muchas cosas aquí Que descubrir Estoy más perdido Que un pedo en un jacuzzi Incluso Es que el ganso Fuera coñas Yo creo que Que es algo rentable O sea Y sobre todo robo de vida O sea Todo lo que sea Por lo que estoy viendo Todo lo que sea Potenciar la faceta De luchador Vamos Te viene súper súper bien El tema del guinso Ya no lo sé Que tal Que tal venga Por supuesto Puedes aplicar críticos Y demás ¿Vale? O sea Eso Por descontado Está muy bien Pero oye No sé Ni tan mal Aquí Diana Puede matarle Sin ningún problema A ver si lo consigue Uy No ha conseguido No ha conseguido matarle Pero bueno Aún así Ha conseguido su Ha funcionado O sea Que ni tan mal Oye Yo no sé Que os No sé Que os estará apareciendo Yo Desde luego Desconcertante Cuanto menos Estoy descubriendo Que la W No atraviesa a todo el mundo Es decir Que no puedes stunear Aquí a diestro y siniestro Porque si no Sería esto ya un cachondeo ¿No? Sales de invisible Y stuneas a diestro y siniestro Pero Mirad La W Efectivamente No cruza paredes Y por ejemplo Aquí el Aphelios Independientemente De que Le matemos nosotros Con que consigamos una asistencia Podemos transformarnos En él ¿Vale? O sea que Esto es algo bastante importante El otro Cuidadito El otro Tiene bastante chicha Claro Tened en cuenta Que él Pues lógicamente Está jugando Bueno Esto se lo Voy a dejar al Brand Para que tenga ahí Un poquito de mana Lógicamente El otro Tiene algo más De oro Porque está jugando En línea Y además Encima Consigue más experiencia ¿No? Lógicamente Por eso O sea que Pues bueno Vamos a estar un poquito Pendientes Sobre todo Al acecho A ver que podemos hacer Utilizamos nuestra E Nos volvemos Un poquito invisibles Amigos Buenas tardes Adiós Uy No le he podido dar Buenas tardes Me ha metido El guantazo justo Estaba allí Un poco satio He intentado hacer las plays No me esperaba Que la Caitlyn tuviese Tuviese el flash Entonces ahí Me han metido un poquito Lo mío Lo de mi prima la calva Quizás he sido demasiado greedy Pero es que Estamos aquí para testear Gente Estamos aquí full testing Mis penes Vamos a ver pues Que tal funciona ¿No? Aquí Seth El pobrecillo Se comió un pedazo de pito Y acaban de conseguir Hostia eh Cuidadito eh Cuidadito el maestro allí eh Ojito papá Yo que tú Yo escapaba La verdad Yo Yo escapaba ¿Cuánto le dura? Vale No le dura mucho Por suerte Vale en la pasiva No dura mucho O sea que No está nada Nada mal En ese sentido En cuanto tengamos El esterac Yo creo que Uff En verdad no sé A por cual A por cual objeto tirar Eh sinceramente O sea Porque te puedes hacer Tantos objetos Que todo es tan válido Que realmente es un poco A lo loco ¿No? En plan de Bueno pues Vamos a probar Y alegría ¿No? Para el cuerpo O sea que Eh maestro allí En principio debería de haberse ido No le hemos visto Backear O sea que Eh Ahí está perfecto Eh discúlpeme maestro allí Eh que tal La vida bien ¿No? Si buenas tardes Maestro allí Que se ha venido muy arriba Eh ha flipado en colores Eh Hay cosas que No se pueden hacer O sea que Cuidadito Le explicamos un poquito la vida Le metemos un montonazo de daño Por otra parte O sea Es que metes un montón O sea Le hemos metido unos picotazos aquí Claro Es que le stuneas Metes doble autoataque Metes otra Q Y le metes otro doble autoataque Y estamos aquí sumando El 6% de la vida Por cada autoataque Más el rey arruinado Dios es que Hostia eh Es que es un 16% O sea No está nada mal Eso sí Estoy escuchando Ah Vale Como si el rey arruinado Escucho todo el rato Como si estuviese en una niebla ¿No? Sumergido O sea si lo escucháis Se escucha de fondo ¿Sabes? O sea Ok 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 Vale 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 Vamos a estar aquí muy pendientes ¿Vale? Por si a lo mejor podemos pillar a la Caitlyn Amigos Sinvergüenzas de los montes Lógicamente se lo esperan ¿Vale? O sea Creo que es No no Estaba Estaba testeando un poco A ver como era esto A ver discúlpeme Eh compañero Que tal La vida bien ¿No? Si buenas tardes Le ejecutamos con la R Y a tomar por culo Lo de la R es que Gente Que os lo digo Que es que es un pike O sea Evidentemente No estás hecho Para tirarte aquí A saco paco ¿Vale? En plan de Ir primero de línea Porque no está hecho para eso Pero Oye como ejecutor y tal Y estar en invisible todo el rato Oye Me parece que está muy bien Fijaos aquí El tema de la E Hostia Dianita aquí se ha venido Como muy arriba yo creo Pero bueno Eh A ver quien te salva O sea de ahí Vamos O te salva Jesucristo O yo no sé quién Efectivamente Jesucristo te iba a salvar Estaba un poquito complicado La verdad Estaba Eh un poco difícil Eh un poco difícil Pero bueno Vamos ahí pues como podemos W Nos vamos a tomar por culo Que con la W De base O sea fijaos Cuán importante es meter la W La W de base Metemos 300 O sea que Cuando está cargado y demás O sea que Hostia Es que es muy importante gente Meter la W Es sumamente importante Nos podríamos incluso Quedar aquí Yo creo La E Te da 30% de velocidad de ataque Es que Hostia es que tiene muchas cosas Que más o menos estoy Captando un poco la esencia De lo que es el campeón Y digo Oye pues Pues fíjate Pues no está nada mal La verdad O sea es que Puedes hacer muchas cosas Vamos a ver un poquito A ver que Que es lo que nos podemos llegar a hacer Yo creo que como tienen Tanto daño físico Quizás algo que nos Rente bastante Sea hacernos el baile de la muerte Y luego tras el baile de la muerte Probablemente incluso Hacernos un No sé Es que Nos podemos hacer tantas cosas Gente Ya os digo que Te puedes hacer una hidra Para curarte más Te puedes hacer un guinso Para estar todo el rato Metiendo guantazos Una cuchilla negra Por si tienen muchos tanques Pero en este caso Pues Lo veo como un poco más Inútil En ese sentido Mirad Trescientos y pico Metemos aquí Es un cachondeo Y por supuesto La Q Si que atraviesa De daño Tenemos un huevo Pero lógicamente No tenemos mucha movilidad O sea que Hemos de ser algo cautos Pero fijaos que con la E Podemos Podemos Molestar mucho Porque la gente no se sabe Si estamos yendo O no estamos yendo Realmente O sea la gente Piensa que si Pero en verdad Es todo una prank Es todo una broma O sea Vivimos en Matrix O en Nernia En algún lugar vivimos Mira 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 Bueno 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 Madre de Dios Como está la gente O sea La gente está aquí Ahora mismo que no está Os lo digo O sea la gente está aquí Que no está Están viviendo en otro planeta O sea Van con el macrocosmos O sea Madre de Dios Me gusta Me mola O sea Tiene un potencial De hacerse plays Con la R Que es muy muy llamativo Tío Y muy apetecible La verdad O sea porque Empiezas aquí a meter collejas Y dices Hostia Pues que guapo En plan de Hostia Bien fresquito Una W O hemos tocado Hemos tocado aquí Un poquito de NP Ah mira La R se puede utilizar Vale 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 La R te teletransportas Con ella O sea Es decir Que te teletransportas Independientemente De haya un enemigo o no Vale Es decir Es como la R de Pike Pero Da igual que haya enemigo o no O sea te vas a tepear igual Fijaos en los guantazos Que le hemos metido Al pana O sea Nosotros metemos Buenos cebollotes gordos Chicos O sea las cosas como son Cargamos la W Disculpeme amiga mía Buenas tardes Madre de dios Bueno Da igual que utilicemos la R De una manera un poco Inadecuada Porque Realmente la volvemos a tener O sea que La podemos estar utilizando Todo el rato Fijaos que aquí Nosotros ahora mismo Ya hemos desbloqueado El potencial Nada Le reventamos el pecho Nos volvemos a transformar Disculpeme Utilizamos aquí a Rakan Nada Y ya estaría Esto está O sea gente De verdad Porque es mi primera partida Y no estoy utilizando la R Nada prácticamente Pero aquí Podríamos haber hecho R R R R O sea Es un cachondeo esto O sea Vivimos en una almendra Os lo digo O sea Vivimos sin de almendra Buenas tardes amigo Si, si Suerte Nada Que es que Están llegando los Boy Scouts O sea Han llegado los Boy Scouts Bastante buenardo ¿Eh gente? Las cosas como son O sea Me está gustando mucho O sea Hostia Esto lo voy a probar En la top lane Ya os lo digo O sea Lo más seguro Es que traiga un gameplay Probándolo en la top lane Porque es que Es que me llama mucho la atención Sobre todo la pasiva de la Q La pasiva esta De meter Doble autoataque De daño verdadero O sea Bueno De daño verdadero Ojalá De daño porcentual Me llama muchísimo La atención Es que Fijaos Fijaos lo que le hemos hecho O sea Con el combo Empiezas a meter aquí picotazos Pum 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 O sea Si tú inicias el combo Con la W Uuuuh Uuuuh Increíble Esto Vivimos en una almendra Gente os lo digo Vivimos en una almendra Vamos a intentar Mastro G Amigo Eh Como Como vamos en la vida La vida bien O sea Yo por saber eh O sea Yo por saber Todo bien ¿No? Perfecto Nada Fenomenal Tenemos la R Nuevamente disponible Metemos aquí un poquito de daño Le podemos meter aquí Con maestro G Pues por supuesto Un poquito de damaje Metemos aquí la R Tineamos Hasta luego Nos curamos Nada Estamos ahora mismo Estamos a tope Y nos volvemos a transformar En nosotros mismos Para hacer aquí Pum Stun Pum 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 Espérate Me demos una R Buenas tardes Nada Eh Y salimos full de vida Oh ¿Qué es esto tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea Pero ¿Qué es esto? Por favor Pero que Vivimos en una almendra Gente Os tenéis que suscribir Por favor Si os está volando Os tenéis que suscribir Esto no tiene sentido Esto no tiene un ápice de sentido Vivimos In de almendra Vivimos en una almendra Y ya está No quiero decir nada más al respecto Era todo lo que tenía que decir Vivimos en una almendra Y es lo que es Y es lo que hay Bastante XD Daño por vida que falta Hasta un 25% De la vida que falte Nada Nada Si vuelvo a decir lo mismo Reitero O sea Vuelvo a reiterarlo Vivimos en una almendra Y ya está No hay nada más que Que alegar en En nada más O sea ya está Ya está Eso es todo O sea Fin Ya está Es una afirmación Vivimos en una almendra Vamos a pusear Ahora mismo ya Con el resto de panas Que en principio No debería haber mucho problema Fijaos el autoataque Ya os digo En cuanto enchufas eso En cuanto enchufas el stun Doble autoataque Metes un picotazo con la Q Otro autoataque Y así pues a disfrutar La R realmente No tienes un enfriamiento Muy alto La W tampoco O sea que Está bastante Bastante buenardo Sinceramente Está bastante Bastante buenardo Vamos a utilizar aquí La W A ver si podemos Bastante XD Reseteamos el agro No me lo puedo creer Reseteamos el agro Hostia Bastante fresco Las cosas como son Bastante Bastante fresquito Bastante fresco Bastante fresco Y salimos Salimos con vida Perfecto Oye me ha gustado un montón Me ha gustado un montón Me ha gustado un montón Lo dicho chicos Si os ha molado el contenido Creéis que es de calidad Suscribiros para más Y reventad el botón Deliquecito A ver si llegamos A 8000 likes Dicho esto Me despido Un besito Adiós No me ha gustado un montón 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 No me ha gustado No me ha gustado un montón